Bueno, nos encontramos en el polidepress. El polidepress del barrio de las Cucharas, donde recientemente hemos finalizado unas obras de rehabilitación integral de estas instalaciones deportivas que tenían mucha falta, llevaban muchísimo tiempo sin actuación por parte de la administración y con 15.000 euros municipales hemos acondicionado y mejorado de forma notable estas instalaciones. No solo la parte del vallado exterior, que estaba bastante deteriorado después del temporal que hubo en febrero, sino también el pintado y luego también la parte de cerrajerías, porterías, aros, la puerta de entrada e incluso los postes de la luz que estaban mal colocados. Al final hemos hecho una rehabilitación integral y con el objetivo de, poco a poco, dentro de los escasos recursos y las limitaciones presupuestarias que tenemos en nuestro municipio, ir mejorando y manteniendo en las mejores condiciones posibles nuestras instalaciones deportivas. La verdad que es muy satisfecho con el trabajo porque se ha hecho una parte con empresas del municipio y otra parte con trabajadores municipales. Y gracias tanto a unos como a otros por la profesionalidad y también el buen hacer para conseguir que estas instalaciones hayan quedado verdaderamente fantásticas. Seguimos en esa línea. En estos momentos estamos trabajando en el barrio de Santa Catalina, también en el polideportivo, y esperemos que el resultado se asimilara en este caso al resultado final de estas instalaciones deportivas. Desde luego, como en cualquier otra instalación, siempre se le pide a la población responsabilidad con el uso de esta instalación, ya no solo porque cuanto más se cuida, pues más podemos disfrutar nosotros y los que nos vienen detrás, sino también en este caso con una nueva responsabilidad que es las medidas de protección justo en estos momentos de crisis de coronavirus, de distancia, de seguridad, mascarilla, y desde aquí apelar y llamar a la población a que sigan cumpliendo esas medidas de protección sanitaria y también, como bien has dicho, en todo lo posible proteger estas instalaciones, cuidarlas, mimarlas, para que durante el máximo tiempo posible pueda estar en estas condiciones óptimas a disposición de los vecinos. ¡Gracias!